Es un mes muy importante para nosotros y la verdad que lo queríamos festejar a lo grande, digamos. Así que, bueno, queríamos que pasen y vean la propuesta que tenemos para este mes, porque para nosotros el mes del amor es muy importante, porque para nosotros el amor todo lo puede, tenemos ese lema. Así que, bueno, queríamos celebrarlo a lo grande. Y, bueno, la propuesta es un sorteo en el cual nos unimos horitas con todos los bares de San Carlos. El sorteo va a ser todos los viernes, lo vamos a estar haciendo, digamos, el mes del amor es todo este mes, así que vamos a sortear todos los viernes hasta finalizar febrero. ¿Cómo se pueden anotar para participar de este sorteo? Todo lo vamos a hacer por Instagram. Esta vez nos basamos en Instagram. Nos pueden etiquetar, o sea, nos etiquetan a nosotros y tienen que etiquetar a algunos amigos también. Eso sería, digamos, lo principal. Nosotros nos basamos en eso. Perfecto. Perfecto. ¿Qué premios va a haber, chicas? Acá que hay unas cositas armadas muy lindas. Los premios en sí van a ser bolsones de horitas, en nuestro caso, y los bares, bueno, desde consumiciones, cenas, pintas, un poquito de todo, digamos. Cada uno va a ofrecer su servicio o lo que venda. Queríamos agradecerles justamente a todos estos bares y comedores porque la verdad que se engancharon y está bárbaro. Nosotros tiramos la idea y ellos respondieron re bien, así que queríamos agradecerles principalmente a ellos también. Bien. Y además del sorteo, muchas propuestas que podemos armar, kits, paquetitos, cosas dulces, cosas saladas. Cuéntenme un poquito. Sí, tenemos la verdad que una gran variedad de... Hay un poco de lo que armamos nosotros y ni hablar que tenemos un montón de variedad de cajitas también porque por ahí hay gente que no le gusta lo que trae cada paquetito, entonces puede elegir el producto que quiera y armarlo a su gusto. Personalizado. Personalizado, exactamente. También con la variedad de precios, digamos, desde el que quiere gastar mucho, el que quiere gastar un poquito menos. Se acorde al bolsillo. Exacto. Más allá de todo, los box pueden ser dulces como, por supuesto, salados. Eso también queríamos aclarar. Por ejemplo, acá tenés un box que es salado, lo podés poner con cositas dulces, lo armás como vos quieras. Y bueno, nada, los esperamos sin compromiso. Si quieren pasar y mirar todas las cajitas que hay o lo que pueden armar, eso no tenemos ningún problema. Y bueno, nada. ¿Cuáles son los horarios de atención, chicas? De 8 a 12 y de 16.30 a 20.30. Los sábados, únicamente por la mañana, de 8 a 1. ¿Termina el concurso con febrero? Al finalizar febrero se termina, digamos. Es todo el mes de febrero.